hola qué tal mi gente por aquí cheneco de vuelta trayendo una serie de la voz perú pero en esta ocasión es la voz kit así que ya tú sabes mi gente vamos a ver a todos estos niños cantando y mostrando su talento recuerda regalarme un like recuerda suscribirte si gustas y vamos allá mi gente esta niña se llama corian postillón y la canción que va a interpretar se llama hay rampito creo que así la cosa así que vamos a ver qué tal la audición de ella señores ya tú chao ok ok mi gente empezamos súper bien aquí vemos la niña que entró con todo con un timbre de voz muy chévere muy especial vamos vamos a ver cómo se da esto me gustaría que me dejen en los comentarios qué estilo de música es este saben pero parece una música folclórica peruana señores suena muy bien cada país tiene lo suyo porque esta clase de música suena súper bonita se le nota señores que esto es una música netamente peruana folclórica empiezo diciendo que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright en primer lugar la voz de ella me encanta como dije suena muy bien y tiene un dominio escénico bastante bien para hacer la primera vez que ella va a una audición la niña la niña yo creo que hace rato debieron voltear porque tiene tiene talento señores no sé por qué no han volteado se nota que ella tiene un timbre de voz que va con esta música porque ella cuando está cantando lanza como un quejido en su voz pero algo muy bonito algo muy de contrayamativo. Una gente que sea de otro país como yo, cuando escucha esta clase de música, se impresiona por eso, porque son estilos diferentes que tú no escuchas en otros países. Ay, ella está ahí con una... Bueno, eso. Hace rato que debieron voltear. Me gusta que la niñita está cantando con una guitarrita, pero creo que eso tiene un nombre y se me fue. Qué bonito que ella esté utilizando cantando y a la vez tocando eso. Ya no quisiera amar a nadie en la vida. Qué bonito. Y ella entró al concurso porque ya voltearon y ustedes saben que algunas veces le cambian el estilo y le ponen una balada, le ponen una salsa, le ponen un merengue. Vamos a ver. Y estas chiquillas así como ustedes la ven cantando música folclórica, pueden sorprender estas niñas cantando balada y de todo. Así que ojo con eso. Ay, rampito. ¿Qué significa? Ay, rampito debe de ser una persona, ¿no? Se lo merece la niña que hayan volteado. De verdad que sí. Recuerden que voy a dejar un poquito lo que dice el jurado por motivos de copyright, mi gente. ¡Pelea, pelea! ¡Bien, muy bien! ¡Ahora, pues! ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿ah? Yo siempre le he dicho. Nosotros no tenemos nada que ver. Son ellos los que nos escogen a nosotros. ¡Correcto! ¡Claro! Tú dirás, Mari Carmen se quedó hasta el final porque me quedé anonadada con tu voz, disfrutándola, un poquito visualizando lo que podríamos hacer juntas. Tienes mucho sentimiento. ¿Cómo te sentiste? ¿En qué pensabas mientras cantabas? Ok. Yo pensaba en la familia, en mi familia que siempre está apoyándome detrás. Ahí mis tíos apoyándome, mi hermano, mi papá. Qué bonito. Son una familia muy unida. Muy unida. ¿Y también cantan? ¿También hacen música? Claro, con mi papá y mi hermano compartimos el don en la música. Ok. Desde muy pequeños. Y wow. Muchísimas gracias. ¿Y siempre han cantado este tipo de música así folclórica? Oh, míralo ahí. Qué chévere. Es música folclórica. No me equivoqué. Es música folclórica peruana. Muy bonita la música folclórica. Actualmente se está perdiendo en el Perú. Ya nadie escucha el folclor. Y nuestro propósito es que reviva la música peruana. Reviva nuestras raíces peruanas. Nuestras raíces guancas. Muy bien. Bien. Hay que darle un aplauso a la niña por eso. Muy bien, mi amor. Y se expresa súper bien. De verdad que quedé encantadísimo con tu presentación. Víctor Muñoz. Estaba disfrutando y bueno, cuando vi que Esio volteó, yo dije, yo tengo que voltear de una vez. De verdad, y Eva también volteó y yo tengo que voltear. Y ojo, no soy peruano, no conozco... No conocías. No eras peruano y no conocías. Ya eres peruano y ya conoces. Conozco la música. Esto me recuerda a... Bueno, cuando yo era más pequeño yo escuchaba a Wendy Zulka que canta más o menos este tipo de música y siempre me ha llamado la atención y siento que tú tienes una voz que es como una voz moderna dentro de esta parte folclórica. Sí, 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 sí. Tiene mucha razón lo que dice Víctor Muñoz. Ella tiene un timbre de voz de ahora pero con ese estilo de música folclórica. O sea que ella es versátil, la niñita. Eso es lo que más me llamó la atención y yo creo que si vienes a mi equipo vamos a lograr hacer un muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Tú sabes que nuestra cultura porque lo que tú haces es cultura. Claro, cultura. Tienes razón, Eva Jones. Muy, muy grande. Es muy hermosa. ¿De dónde tú eres? Yo vengo de la ciudad de Huancayo. Huancayo. Saludos para mi gente de Huancayo. Lo que tienes que seguir haciendo es cultivar este arte. Sacar a flote lo que tú acabas de decir. La cultura de nuestro país. La música hermosa de los hombres. La música de las entrañas del Perú. Así que si tú deseas aquí tienes donde poder continuar con ese maravilloso legado. Qué bien, qué bien. Gracias. Que la maestra Eva me lo diga es increíble y cada uno de ustedes muchísimas gracias. Qué bonito se expresa ello. gorrióncito canta pero no llores el amor es la fuerza más sublime gorrióncito canta pero no llores el amor es la fuerza más sublime basta ya basta ya gorrióncito que tus trinos me conmueven basta ya zorcelito que tu llanto me entristece bien muy bien señores muy bien señores hasta aquí el video si tú quieres que yo siga haciendo reacciones de estos chicos tan talentosos que salen en la voz kit Perú déjamelo ahí en los comentarios así que recuerden por favor regalarnos un like y esto es chenecou show